¿Qué pasa, people? Aquí Nexius al habla y bueno, hoy os traigo un gameplay de la B23R en standoff en baja confirmada. Y bueno, más que nada os traigo un gameplay hoy porque os comentaron un par de cosas. Lo primero es que ya tengo capturadora y os preguntaréis, ¿y cómo subías los vídeos antes? Pues los vídeos que subía antes, que son pocos, los que llevo de momento, los dos primeros vídeos me los grabaron dos amigos. Uno es Los y los tres asesinos en serie, que son de clan. El siguiente y el siguiente lo grabé, el de regalos troll, lo grabé generando vídeos en el Call of Duty, en el de vídeos, subiéndolos al Call of Duty Elite, pasándolos a YouTube y de YouTube bajándomelos en la máxima calidad posible que pudiese. La verdad es que no se ven mal del todo, pero no me acaba de molar la calidad y además es un palazo estar ahí subiendo vídeos, bajando, etc. En fin, que no renta mucho la verdad. Y si quieres grabar vídeos en live, como comentados en directo, etc. No puedes hacerlo porque evidentemente solo graba el audio de salida del juego. Ni siquiera graba las voces de las demás personas, solo graba el volumen del juego. Por eso es, mira, pues prefiero pillarme, ahora que tengo pasta, prefiero pillarme una capturadora que esté bien. Que, por cierto, me pillo la del gato, si alguien tiene otras recomendaciones que me lo diga. Y si alguien no sabe cómo subir vídeos, o sea, no tiene capturadora y no sabe cómo subir vídeos de Call of Duty a YouTube y te haga un par de consejos, me lo puede decir por privado, no tengo ningún problema en explicar, solo es un momento. Y bueno, aquí estoy en el gameplay este, que me saco, me llegó a sacar casi la nuclear, pero justo al final se para el vídeo. Y bueno, ahora que ya tengo la capturadora y todo el tema preparado, voy a empezar a aviciarme un poco más al tema de YouTube porque me está molando bastante el tema de editar vídeos y pensar cosas para subir, etc. Y bueno, hablando un poquito más de gameplay, que por eso lo he puesto. La arma esta, la B23R, es una arma que me va bastante bien personalmente, aunque la gente normalmente siempre dice que el ataque es mucho mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, esta de una ráfaga te deja más tieso que la mojama. Pero la attack también de tres balas creo que te mata, o sea, es una pasada también la attack, pero no sé, no sé por qué me va mejor incluso. Creo que es porque dispara más balas y me parece que mata más. Atención a este susto, ¡bum! Atención porque esta es la técnica del carroñero. Me quita los dos, el cabrón este, dejo que lo mate y aquí está. Eso le pasa por avaricioso. Eso le pasa por ávaro. La avaricia rompe el saco. En fin. Aquí estoy a punto ya de sacarme el siguiente Vsat ya. Bueno, no, hostia, no, pues un alzambre. Un alzambre con el implacable. Ahí, easy. El cochecito ese no lo saqué porque quedaba muy pocas bajas para que se acabase la partida y pasaba de perder el tiempo ahí con el cochecito dando vueltas por ahí, que seguro que no mataba a nadie para variar, que no sé por qué me va fatal. Y bueno, aquí es cuando se para el vídeo. Aquí podéis ver la puntuación final. Y bueno, si os ha gustado, dadle a like, favoritos y suscribiros que siempre ayuda. Y muchas gracias por la gente que me está dando tanto support, aunque tenga muy pocos vídeos de momento, pero os lo convenceré dentro de poco. Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.